¿Qué es la gestión del Departamento Académico de Ciencias de la Salud? Por gestiones del Departamento Académico de Ciencias de la Salud, gestiones del área de Secretaría de Graduados y de la Universidad, se ha tomado contacto con el Consejo de Médicos de la provincia de La Rioja y en el contexto tan extraordinario que tenemos en la actualidad por la pandemia del COVID-19, para que aquellos profesionales médicos graduados de la Universidad Nacional de La Rioja en el mes de diciembre y que se encuentran actualmente con su título en trámite, puedan obtener una matrícula de carácter promiscuos por 120 días, hasta tanto desde la universidad y todas sus dependencias, se está realizando y acelerando los trámites para que puedan obtener su título definitivo. También quiero agradecer en nombre de la Universidad, al personal no docente y a los funcionarios que desde sus casas están trabajando y llevándose un expediente para poder apurar también el trámite de título del resto de profesionales. Todo aquello que está en trámite, su título en trámite se está trabajando, más allá de la cuarentena para la administración lo estamos haciendo y todos aquellos médicos también y enfermeros como terapistas y licenciados en vivo y margen estamos apurando con mayor celeridad y haciendo este tipo de convenios para que nuestra sociedad pueda tener su servicio en este momento que estamos trabajando. ¡Gracias!